Este es mi hermanito y quiero ver qué cosas lleva a la escuela, quiero revisar tus cartucheras No sé por qué llevas dos estuches a la escuela, las voy a abrir, deja de jugar ¡Ey! ¡Estoy en una partida! ¡Por qué me sacas! ¡Vamos, tapés! ¿Por qué tienes tantos? ¿Qué onda con esto? Me robaste todo esto de nuevo Tres plumas mordidotas, qué asco Un lapisote blanco Se llama estímil Dos plumones robados ¿Por qué tienes esto? Tienes un mini zapato ¿Tienes un bebé? Pregunta final, con todo esto, ¿sí entiende los temas? No ¿Cuántos sacaste en el último examen? 60 Ay, yo te quería Suscríbete y dale like y revisamos la cartuchera de mi hermano adolescente